La imagen que siempre está activado en el plugin de perfil o de tal, meterle una pequeña linea de comprobar si hay encriptación para enviarme el correo para esto o no. De otra manera, si está el plugin activado o no, si tú tienes que activado el que siempre te lo mande encriptado y si en caso que no esté, no te envíe, pues lo tengas y aparte lo tengas como particionado en dos plugins. Sí, como un mecanismo de seguridad, porque yo creo que también tenemos que fomentar mucho mecanismo de seguridad. Porque tenéis ojo, porque cuando se contaban aquí, es verdad, lo de que el tren ha bien infiltrado policía. Seguramente las redes. ¿Hay espías de borros? Hombre, seguramente, pero en una época estábamos monitoreando mucho Wizcoming, que es una especie de rollo de mirar quién se conecta a nuestras redes y qué onda y tal. Un momento en una pequeña red de un pueblo de Cuenca y no sé qué, detectamos que había la IP de la comisaría. Sí. Que visitábamos mogollón esa red social pequeñita y escribimos un mensaje a la gente de la red social diciendo, bueno, yo que sé, que sepáis, tampoco, yo que sé, tampoco no, pero que sepáis que la comisaría de vuestro pueblo se conecta un montón de nuestras redes. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es un servicio que estemos haciendo todo el tiempo, pero sí que a veces miramos... ¿Pero has atacado también, por ejemplo, en septiembre uno...? No, no. A mí, por ejemplo, la web la secuestró el equipo británico Funtano. Ah. Y estuvo por lo menos dos o tres meses ahí con hosting en el X. Nada, que nosotros no tenemos un hosting en uno, no tenemos un hosting en uno. Es tan seguro nuestro hosting, me lo voy a contar, pero cuando uno de los servidores tuvo un problema de hardware, pues... nadie podía ir a ver. Claro, era como coña, pero tenemos que mandar a alguien, pero ¿quién conocemos que tengamos confianza para mandar? Y entonces durante semana fuimos allí como... Mi chico no ha conseguido un atunelador. Menos mal que tenía dos cosas y se ha ficado chutando, pero era como... o sea, la paradoja es esa de la vida. Bueno, entonces, la invitación. El tema que hay un chico que ahora ya no ha participado mucho en Lorea, pero que estuvo en el inicio y estuvo currando mucho, salió, le tocó una subvención de una fundación holandesa que está muy guay, que de hecho nos han dado, nunca para el tema de redes sociales, porque no es una cosa en la cual creía, pero una fundación que se llama NLN. Y cada dos meses tienen convocatorias para que tú propongas desarrollos cuando ellos dicen ahora nos interesa esto o esto o esto, y mandas la propuesta y bueno, nos han subvencionado nuestros programadores varias veces para varias cosas. Y a él le han dado una subvención para hacer un plugin que facilite mucho la implantación del lado cliente. O sea que es una cosa que va a rebajar el nivel de accesibilidad a la gente común para incitar sus rollos. Entonces él, en teoría, pues el plan es que tenía la subvención de contrato hasta junio, por lo que hace supongo que ahora, a menos de que no lo haya hecho, que no había vuelto a la pasta, pero no creo, que hubiera estado trabajando mucho en el tema. En teoría en junio va a salir un plugin que te pueda meter en tu browser, en tu mochila o en tu rollo, y que va a facilitar mucho el tema de interpretación del lado cliente. Ahora, yo no soy técnica, no voy a entrar en debates. Hemos estado hablando con otros técnicos que están mucho en la seguridad. Solamente se puede dar con el P2P, el peer-to-peer, y cualquier cosa que dependa del browser y navegador, hay seguridad demasiado relativa. Pero bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Todo tiene que ser gradual, la seguridad nunca es total, siempre es una cosa de posicionamiento, porque por mucho que tengas un super plugin de criptación y todo, si no tienes una contraseña que al lado, o si no tienes esos cuidados mínimos, pues entonces la seguridad no vale, ¿no? La seguridad es muy relativa. Y que al final, 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 y que al final todo, todo. Si alguien tiene un interés muy especial en enterarse de lo que está hablando, se acaba de enterar. Otra cosa... Que tú le hagas difícil de se enterar. O sea, él lo puede... Eso es muy dificultad. La práctica de multiplicar que la gente fácilmente en cripte, o sea, a mí me parece guay el plugin ese, porque para la gente va a ser mucho más fácil e intuitivo en criptar sus mensajes, ¿no? Entonces el alcohólico ese que está monitoreando, y sí que ve que hay un subidón de mensajes en criptados, y se ponen nerviosos porque dicen... Y esta banda, ¿por qué no para ahora demandarse mensajes en criptados? Por lo tanto, claro, hay que llegar a una práctica que transforme lo de la en criptación como una práctica cotidiana. Te escribo, vaya, cómo va a ser el Zara de América y lo en cripto. Y si todo está en criptado, pues ellos ya no pueden detectar como patrones. Decir, mira, ahora, coño, seguro que hay una ocupación que se está blanqueando, ¿no? Va a llegar a una ocupación, no me sea, todo el mundo... No. Pero bueno, yo creo que es una cosa que hay que seguir apostando por ella, y bueno. Y espero, o sea, espero que ese plugin vaya a salir, que Jimmy lo haya conseguido, y que vayamos a tener un sistema más fácil de en criptación en el pueblo. ¿Vale? Eso es el eje en criptación. Ya estoy acabando, no os preocupéis. El eje, federación. O sea, hemos dicho internacionalización, geolocalización... ¿Encriptación? Encriptación. Encriptación. BUP y usabilidad, lo dejo ahí en una cuadracia con su 1.8. Y el último eje es el eje de la... Gráfico. Te vas a dar para atrás poco a poco para irte con las puertas. No, no. Es el tema de la federación. O sea, yo creo que la web social federada es una cosa muy importante. Te cuento. La web social federada es la idea de... Tú ahora mismo, si estás en Facebook, solamente para tener colegas... O sea, solamente te puedes hacer colegas que tengan una cuenta en Facebook. O sea, estando en Facebook no te puedes hacer amigo a alguien en Twitter. Si estás en Twitter, solamente con gente que está en Twitter. O sea, son todo guetos digitales, ¿no? Que te obligan a estar en su servicio porque hay una masa crítica. Por lo tanto, me voy a Facebook porque está todo mundo ahí. Vale. Pero tú, como persona normal y tu sociabilidad, lo que te interesa es poder establecer vínculos y círculos de confianza con tus amigos independientemente de qué servicio de red social usen. Vale. Entonces, la federación, la web social federada... La web es un sistema federado. Y ahora te doy un ejemplo. El correo electrónico también es un sistema federado. En el sentido de que yo uso Gmail, tú usas Hotmail, él usa Yahoo. Pero eso no nos impide escribirnos, comunicar e intercambiar información. Aunque estemos en servicios y servidores diferentes, no hay ningún problema. Por lo tanto, esa misma lógica que existe en el correo electrónico o en la web, pues es llevarlo al mundo de las redes sociales. O sea, y eso no es un problema tecnológico. Es solamente que las grandes multinacionales chungas no han optado por eso. Pero también una manipulación civilina, porque yo creo que lo que hay ahí... O sea, tú tienes un canal en YouTube y tienes que volver a perder tiempo de tu vida, a subirlo a todas las manos, a tenerte entretenido como un mongolo. Exacto. Y perdiendo tiempo de pensar, ¿sabes? Yo creo que es eso. Y todo eso no tiene lógica. Porque de hecho no es un impedimento tecnológico. Es una opción política, económica que no... Porque a mí me importa una mierda la arte, la bafete, no me importa nada. O sea, yo tenía casi dos mil amigos de YouTube y ahora me lo he comido y me van a eliminar todos los comentarios. Y o sea, lo que tenía a mí es el valor efectivo de todo es que no he perdido todo. Me encanta la María, porque la María es mi exiliada digital. La han echado de todos los sitios. La ha hecho perfecta, la ha hecho de YouTube. Él es mi exiliada digital. Yo te voy a dar refugiado político, tío. Yo te voy a dar refugiado político, tío. Pero que hace lo que le ha dado a ganar. Y no cuenta con las personas ganadas, ¿sabes? Y si en cambio lo que te entra a ganar, que es lo que debilo, que todo tiene un brincazo. Claro. Y ya está. Y todo el mundo, ahí por favor. Esta vez es una letra pequeña de los contratos de YouTube, de Facebook, etc, etc. Es que eso guarda diferentes. Sí, sí. Y además es que, aunque nadie se lee los términos. Como digo muy firmes, nadie se lee los términos. Pero si te lo lees, tampoco no los entiendes. Porque no es lenguaje humano. Y si lo lees y lo desentiendes, tampoco no importa. Porque cada tres meses cambian. Pero no hay que cumplir nada de poder. Yo me hice un juego que era, de hecho, de Facebook, de Facebook, sin leer las condiciones. Porque realmente son las dudas que simplemente ponen que hago cualquier vídeo. No me lo digas tío a tal. Mira. ¿No me lo digas tío a tal? Si no, no, no. No, no, no. No, no, no. Que ponen que hago cualquier vídeo. Que tú no tienes los derechos, tenía que echar. Y todos los dos días poniendo vídeos que no son de él. Y esto es un tema determinado. Entonces no es todo mundo fuera. Y lo cuento entre… Ahora voy al tema de la aceleración. El tema de la aceleración es una cosa muy rara. Y es una cosa que no conté ayer, pero... El mundo a bajar del hija al turista no vio venir el aguento 2.0. Sinceramente no lo vio venir. Y media mismo, que inventó la publicación abierta en el 99 e inventó un montón de cosas, no lo vio venir. Por lo tanto, cuando llegó todo el fenómeno 2.0, que básicamente se reapropia de nociones que hemos inventado a la sociedad civil, que es publicación abierta, horizontalidad, transparencia, interacción y todo ese rollo, pues nos quedamos muy desfasados. Los haggers y los activistas no se pusieron a trabajar en iniciativas de salud de redes sociales alternativas, porque al inicio tuvieron un poco ese rollo, por una parte, ¿y eso qué tiene de nuevo? Ya lo hemos inventado nosotros antes, ¿sabes? Porque ahora hay tanto rollo. O eso es un fenómeno para adolescentes y para gente publicar su foto de pato. No vieron el potencial revolucionario que tenían, por lo tanto se pusieron a currar tarde. Por eso, el campo del desarrollo de los protocolos de federación surgió un poco tarde. Por lo tanto, cuando Loria se puso a trabajar en eso, había alguna cosa que son... Yo no voy a poder meterme en los rafinamientos de esos protocolos, pero básicamente son OpenID, que te permite con un usuario, una contraseña, entrar en varias páginas web o redes sociales autenticizando tu identidad, ¿vale? Es una funcionalidad, que es la única cosa que funciona dentro de las redes de Loria, es el OpenID. ¿Vale? Tienes el Salmón, el PubSubHub, el Ostatus y otro más, no me acuerdo. Bien, hay esos protocolos que la gente intenta desarrollar para que la federación entre plataformas, o sea, que tú puedas vivir, habitar varios espacios y relacionarte con gente que estén viviendo en varios tipos de redes sociales. Es fantástico, es una idea de la federación, es muy revolucionario, ¿vale? Lo que nos ha pasado en Loria es que, claro, estaba todo pensado para recuperar esa web social federada y hemos vendido mucho la moto de la federación, lo que pasa es que luego la federación no está funcionando. Otra cosa que, antes de pasarme al caso de Loria, quiero explicar, lo guay de la web social federada que cuando empezamos ya top experimental, éramos de los pocos que estábamos trabajando en ese tema, y ahora en el 2009, en diciembre 2009, existe el consorcio W3C, W3C es el consorcio del Timbernelli, que es el padre de Internet, que tiene un consorcio así de sin ánimo de lucro, de la sociedad civil, que son la gente que deciden cuáles son los protocolos en Internet, o sea, ellos dicen el HTML, el HTTP, o sea, todos los protocolos básicos de la virtualidad de la red, se deciden en el consorcio W3C. Y cada vez que hay evoluciones tecnológicas, lo que dicen ellos es, coño, y ellos son súper enemigos de Facebook, o sea, en Internet, y todas esas aplicaciones cerradas, dice que se está cargando la red, ¿no? Y entonces, le mete bastante énfasis. Entonces, lo que hacen cuando hay una nueva cosa, lanzan un grupo incubador, y ese grupo es un grupo de expertos a nivel mundial, que deciden unirse sin ser pagados ni nada, ¿no? Y se ponen a investigar, y luego llegan y hacen recomendaciones, y luego ya se adapta a un protocolo. Entonces, en el diciembre 2009, W3C lanzó ya un grupo incubador de la web social federada, lo que está muy bien porque nos da una legitimidad de la hostia. Ya no somos los frifis experimentando con la web social federada, sino que ya tenemos apoyo, legitimidad a ese nivel, y por lo tanto, pues va avanzando, ¿no? El grupo va avanzando, no súper rápido, pero va avanzando. Por lo tanto, y claro, si el W3C dice que esto es un estándar, pues la industria se lanza dentro de ello, y si la industria se lanza dentro de ello, pues la cosa es mainstream, ¿no? Entonces, la federación está un poco ahora, ahí. Ahora, explico. Y luego acabaríamos, podemos pasarle la primera día. Gracias. Nosotros lo que nos interesaría, Gloria, es no tener una red social, o sea, ahora estamos muy contentos de que no nos funcione y todo eso, pero claro, estamos un poco replicando el otro modelo, ¿no? De que todo el mundo se va a la red social porque todo el mundo está ahí, y claro, la idea no es volver a atrapar a la gente en una red social porque está todo el mundo ahí en una masa crítica, ¿no? Sino facilitar de que todo el mundo cree sus semillas y sus redes, y que la gente se pueda pasear entre ellas. Esa es un poco la idea. Tenemos otras redes como Ecochaches, que he contado, y hay unas cuantas nuevas, tenemos que actualizar un poco. Ahora se ha hecho una para arquitectos sociales, y bueno, a cosas más fáciles. ¿Cómo se ve ahí después del periodo, eh? Hay 10, pero hay como diría 5 que están abandonadas y llenas de spam, y 5 que están cuidadas y más o menos bien administradas, por lo tanto, por ahí, no sé si 10 o 11. Hay también una de la América Latina que se llama IOSUR, que está funcionando bastante bien. Va por ahí. Entonces, la idea de aceleración es, yo creo un grupo en N-1, y considero que ese grupo tiene mucha relevancia porque trata de economía social, por lo tanto, creo que también tendría que poder verse en la red de economía social que se llama Ecocharches. Por lo tanto, me gustaría poder federar ese grupo a través de redes. Quiere decir que no es que, o sea, yo creo que ese grupo en N-1 y en Ecocharches, cuando creo un contenido y la gente contesta o comenta, se ve lo mismo en una red y en la otra. O sea, no es que se copia el grupo y aquí hay unos comentarios y aquí hay otros. La federación, justamente, es tener esa presencia y esa temporalidad sincronizada a través de redes. Por lo tanto, es muy potente, porque yo me monto un grupo de economía social, la aceleró a través de varias redes que tengan que ver con el tema, y coño, de repente me puedo coordinar con gente que está en América Latina en la agroecología y tal. Fantástico. O tengo el caso de, tengo un grupo que estaba en N-1 y de repente me doy cuenta, y no quiero federarlo a través de redes, pero soy de Cuenca, hay una red social de economía social de Cuenca, coño, pues que pueda exportar mi grupo, me mudo, me lo exporto y me lo llevo a la red social de Cuenca y me quedo allí con los otros colectivos. Eso también es una funcionalidad de la federación. Y la tercera cosa, hay más cosas, pero me voy a centrar en esas tres cosas, en que tú como habitante puedas federar tu perfil a través de redes. Yo ahora soy espiderales en N-1 y también soy espiderales en ecocharches, pero cuando he entrado en ecocharches me he tenido que volver a crear el perfil. Entonces, si quiero hacer eso y tener avatares, identidades múltiples en las redes, pues estupendo, pero si me interesa federar mi perfil a través de redes, también debería poder hacerlo. Entonces, eso es un poco lo que se quiera hacer con la federación y no sé cuándo se va a poder hacer, porque es un curro de la hostia, muy complejo, es muy experimental, hay poca gente que trabaja en ese tema, viva, 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 pero si se pudiera hacer sería un salto cualitativo, porque no tendría nada que ver con las redes sociales como las conocemos hoy en día. Daría mucha libertad, generaría nomadeo, generaría conexión y federación entre grupos, vale, yo creo que la federación hay que apostar por ella, pero no venderla como la hemos vendido, como la realidad, cuando la única cosa que funcionaba era el OpenID para ir de una seña a otra y además no toda, con toda, porque el retri no funcionaba, funcionó un momento, se cayó, luego no volvió a funcionar y ahí se quedó. Vale, me callo, queréis hacer... Ay, joder, me ha puesto la contraseña y sí. Al final es un taller analógico total. ¿Cuál es el problema con lo que ha funcionado en la federación? Porque a mí me parece que es suficiente... Es un hecho fundamental, es una cosa como cuando hay muy poca gente que trabaja en ello, Alberto. El consorte de W3 ahora está empezando a adoptar, a trabajar en ello, pero todo el mundo tira por su protocolo, ¿no? Está, mi protocolo es Statues, y Statues es la solución, y el otro, no, el otro es WebThinder, entonces ahora mismo el panorama de eso es discusiones inacabables e interminables sobre cuáles son los protocolos. Eso puede ocurrir un poco antes que tú íbites ayer, ¿no? Sí. Por la hora de ir discutiendo sobre qué herramientas mejor que la veía hacer nosotros. Nosotros, ese rollo nos un poco igual en el sentido que, gracias, protocolo de federación que existe, protocolo que vamos a implementar. O sea, que tampoco nos estamos diciendo, nosotros no estamos en un rollo de, pero sí que los que están desarrollando los protocolos de federación están un poco enfajados en esos debates y tal, porque, bueno, es lo que hay, ¿no? Gracias. Entonces, eso es lo que os quería contar que tenemos de roadmap. Y luego voy a hablar 10 minutos más y voy a parar la chapa, ¿vale? Eso es lo que tenemos que encontrar una manera, no sé cuál, ¿sabes? De reclutar, peña, que tenga ganas de picar código y de ayudar con esos temas, ¿no? Porque, joder, imaginaos, ¿no? Todo lo que os he dicho, multilinguaje, por organización, mejor usabilidad, la petamos, pongo. Si tenemos eso, la, o sea, la peña dice, joder, es que esto no tiene nada que ver con lo... ¿Sabes? Puedo hacer un montón de cosas, combinaciones y tal, y estaría muy bien. Ahora, el otro problema que tenemos es cambiar un montón de cosas para involucrar la comunidad dentro de la autogestión. Si somos una red autogestionada, la autogestión no la podemos llevar a cabo los ocho pringados que estamos ahí dentro de hoy, nos invitan los mecanismos. Por lo tanto, yo sí que veo que hay un conjunto de mejoras que, bueno, cuando pasemos al 1.8 quiero implementar. La primera es, habitante que se registra, habitante que recibe un correo de... ya autentifica tal, con información de cómo se va a mover la red. O sea, cuando te llega el email de autentificación, tiene que venir, o le enviarte a un grupo que te diga, hola, nuevo habitante, esto es una red autogestionada. Por favor, si te quieres enterar de las cosas de la comunidad, entra dentro del grupo de LOREA. Si quieres, el manual está aquí, es un manual que puedes editar porque es una wiki. Si quieres reportar un error de informático, vete a BookHunting, ¿sabes? Que la gente cuando entre, ah, y también, leete los términos de servicio. Entonces, eso es la primera cosa que quiero hacer. ¿Y no sabes que hay un pedida mágica? Que te explican eso, yo lo he hecho a nivel personal con millones de personas que se arrastraen en el negocio. Tengo el correo y lo han dado a un montón de gente, pero ya no puedo hacerlo. Eso no debe ser difícil de conocer. No, 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 es difícil. Pero si ya te lo mandan. Lo que tú quieres, te invito. La verdad es que se ha cambiado. Sí, Quillo, pero lo que te digo, mi equipo técnico no me hace mucho caso, porque están en su raya y lo que es la relación con la comunidad como que no, en fin, pero lo voy a conseguir. Yo tengo fe y lo voy a conseguir. Pero bueno, eso cuando venga la 1.8 es la primera cosa que quiero hacer para que para la gente que se registre sea mucho más claro dónde tienen que ir, dónde está la comunidad, cómo funcionan las cosas, dónde pueden reportar rollos y creo que eso va a ayudar mucho. Luego la otra cosa que quiero hacer es como RiseDot crear una newsletter. O sea, RiseDot cada 6 meses o algo así, manda una newsletter a sus habitantes para contar o cosas que están pasando en general a nivel de seguridad y tal, no sé qué, o cosas que les está pasando a ellos. Ahí tuvimos mucho debate del spam, ¿no? De si mandar un correo a todas las habitantes era un spam con una newsletter o si había que hacerlo de otra manera. Tuvimos muchísimo debate. De hecho, ahora que tuvimos que la votación esa horrible y tal, al final decidimos mandar un correo a las habitantes para animarlas a votar. Pero hemos dicho que es la primera y la penúltima vez que lo hacemos. O sea, ahora vamos a volver a mandar un correo para darle las gracias a la gente, para explicar por qué hicimos lo que hicimos. Porque no entran en estas políticas, ¿no? Como usar los datos de la gente para tal. Y para decir que si entran en tal grupo, pim, pam, pum, ahí se pueden suscribir para recibir una newsletter si tienen interés y tal. Entonces eso sería el otro canal. Y también explicando un poco el tema de la autogestión. A donde se pueden involucrar y el tema sobre todo también, bueno, sobre todo no, el tema de la sostenibilidad. O sea, la autogestión entra en la sostenibilidad. Si la gente supiera que puede ir a algún poco de ayuda y ayudar a otros habitantes, pues es un trabajo que nos quitamos de encima y que por lo tanto ayuda a la sostenibilidad. Si la gente me dice, y eso me pone de una mala, hostia. O sea, y cuando tienes la wiki, tienes la wiki, ¿no? Del manual, lo que sea, wiki, editar, cambiar. Y te postean abajo. Eh, el manual no está muy bien hecho. Porque yo ya he visto tal, tal. Y te digo, frío contigo, tío. Wiki, dale al botón de editar, tío, cambia el rollo, tío, y déjate de movida. Pero hay seguridad, sí, sí. ¿Eh? Hay seguridad. Sí, pero hay información sobrada también. No os volvéis a imaginar que la de gente que ha entrado después del 15 de mayo, eso me ponía de los nervios. Soy informático. Esto no funciona. Coño, pues coge el repositorio y solucionalo, ¿sabes? Pero bueno, sí que hay gente que tal, pero era como, uno, pues quedó un montón de cosas en la página de cuentas. Creo que somos el único proyecto del mundo que tiene en una página visible para todo internet todo lo que nos ha llevado el pasta y todo lo que hemos gastado. Vale, y no lo tenemos súper bien formatado, pero lo tenemos todo. Ah, tenéis que ponerlo así, o sea, no, hazlo tú, tronco, aunque no tenemos tiempo. No, porque eso, o sea, tío, a la mierda. Entonces, creo que sí, hay inseguridad, pero tenemos que comunicar mejor lo que es la autogestión y cómo la autogestión contribuye a la sostenibilidad. Es que hay que romper, porque es como una cuestión que no es problemática. La gente se mete en Facebook o se mete en otro tipo de redes sociales y para ello eso es un servicio que lo da un tipo técnico que le pertenece a la empresa. Entonces, el hecho de transmitir que un habitante o poshabitante no es un cliente... Claro, usted no es un cliente, usted también construye la red. No se está puesto en el acercadero. Ya, ya, pero... En el acercadero... Sí, pero... Esto no es un servicio. No te digo, no te digo, no te digo, estoy diciendo que lo que usted se escribe. Yo lo que estoy diciendo, que en la dinámica de inclusión de un habitante dentro de la red, un texto está claro, pero no es suficiente. Creo que... Esto es una pregunta mierda. Me refiero a que habría que pensar en mecánicas a través de las cuales el habitante se sienta constructor y no solamente cliente que vaya a coger un servicio, sino que, claro, el habitante tiene que tener más la sensación de que hay un intercambio. Tú no eres... No, como por ejemplo lo de la WIKI, como si tú fueses la responsable técnica y hay de... Oye, arregla esto. ¿Cómo que arregla esto? ¿Para no? Ya lo digo, pero es que esa dinámica es muy complicada en el contexto social y económico. Es como ahora. Lo que me gustaría, entonces, es cambiar ese correo de registro, pero también ahora ya tenemos los términos a punto. Ya he conseguido, al cabo de dos años, convencer la Ateña de meter el plugin de los términos de servicio. Entonces, cuando también quedamos en 1.8, se va a meter un plugin, términos de servicio, que la próxima vez que las habitantes se conecten, les va a salir un mensaje y va a decir, oye, léete los términos de servicio y acéptalos o lárgate. Y los términos de servicio son bastante chulos porque, aparte de decir lo que es, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, se entiende mucho mejor la filosofía política. Entonces, era un colega del equipo que decía ya, pero si la gente no le gusta y no quieren aceptar, yo digo, pues no es igual, que se larguen. Yo no estoy haciendo la red social para todo el mundo o tal, yo estoy haciendo la red social para gente guay, políticamente activa, con intereses, no sexistas, no racistas o tal. Si no pueden aceptar unos términos que dicen que no puedes usar esta red social para publicar contenidos que fomenten el racismo o el sexismo o tal, que se larguen. O sea, yo no estoy currando de gratis y voluntariamente para que esta gente tenga otro medio de expresión. Entonces, yo creo que entre la combinación de cambiar el correo que van a recibir, expliciando muy bien en qué grupos tienen que entrar para estar en esa comunidad. Porque claro, mira que está aquí abajo, eh, pero que, coño, o sea, está aquí abajo. Pone Florea, Working Group, Bucketing, está en todo. Pero bueno, entiendo que no es suficiente. Entonces, si lo tenemos y lo mezclamos con un correo de bienvenida, con información, más una newsletter cada tres meses, más los términos, yo creo que eso debería clarificar bastante cosas. Pero, fíjate, términos de servicio. Sí, bueno. Hay que, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 no. Lo hablé con el abogado, no queríamos hablar del término de servicio ni de usuarios. Y el abogado nos dijo, tiene que llamarse así. Lo que nosotros ponemos dentro de la explicación de los términos de servicio es un montón de cosas que justamente pone entre dicho eso, pero me ha dicho que si no, legalmente, pierde valor. Como el tema de un instante, se habla al inicio de usuarias, pero luego se explica entre paréntesis. Nosotras hablamos de habitantes, pero en el caso de este documento, se hará referencia de vez en cuando a una de usuarias. Pero es que hay que encontrar una fórmula legal, porque es que el término de servicio está apelando precisamente a la mecánica de utilizar esto como un cliente-servicio. ¿Los técnicos de servicio son el típico tocho que nadie se dé? Me lo has hecho un tocho con lenguaje humano. Vale, por general, eso vale. No, está con lenguaje humano. Para no venderlo como un servicio, en lugar de de cambio, yo usaría prosumidor. Y esa palabra la llevaría a la tabla todo el rato. ¿Por qué? Porque prosumidor es un indicador. Productor y consumidor. Sí, lo sé, pero que a un paso los consumidores. Ya, pero si vivís. Eso no hay una red de la productividad, una red de la imitar. Pero escucha, si vivís esas palabras muy bien, te dicen que aquí no hay un cliente-servicio. Y tú exigues los demás que te hagan. Pero yo prefiero que la gente habite el espacio. Tú prefieres la propiedad, pero si simplifica. Cuando le llegas a la gente con la palabra clave, ahí es donde... Pero prosumidor tampoco les pasa una cosa común. Y ahora ya es un trabajo que la gente ya habla de semillas y de habitantes. Es que ha sido un poder como mucho tiempo para... Yo creo que sí, porque sobre todo en el tema de la soberanía tecnológica y alimentaria. Ahí vincula mucho la toda historia, el tema de los consumidores. Y una cosa que se está defendiendo mucho y ya no es una cosa tecnológica. Entonces, ahí creo que se llega mucho más a la gente. Que si pretende que alguien no entiende que hay nada que significa no pedir servicio. Sino que tú... Pero yo creo que no han entendido. O sea, yo creo que hace unos años no entendía ni nadie. Pero justamente ahora me quedo más tranquila porque cada vez lo oigo en la boca de la peña. Por lo tanto, creo que la noción... Sí, sí, es feedback, me parece... Perdón, pero que lo de términos de servicio me parece una referencia directa al tipo de servicio que da... No sé, pero es que no lo ha dicho la ponencia que se llama ese término de servicio. Por lo tanto, lo que podemos poner en la explicación de los términos de servicio es que usamos esta palabra para que tenga... Valor legal. Valor legal, pero no somos proveedores de servicio. Y de hecho lo ponemos, qué es N-1, qué no es N-1. Y uno de los puntos que ahora no lo puedo enseñar por el medio de internet. Pero uno de los primeros puntos, qué no es N-1, pone... No somos proveedores de servicio. No estamos en una relación asistencialista. Esto es una red autogestionada. La puedes habitar y la puedes desarrollar de mil maneras. Pin, pan, pin. No hay ningún hack jurídico para romper con esa... Porque es que esa dialéctica es un poco de vez. Mira, lo hemos hablado con uno que es muy bueno. O sea, es muy bueno. Y ya ha hecho los términos de varios otros grupos de temas muy cercanos a lo nuestro. Y que no... No. Entonces, pero bueno, yo creo que tampoco es tan grave. Si se explica en el texto los términos que no es lo que nos gusta, pero que es lo que hay que usar para el valor legal, pues... Pero yo creo que se lo vale la ceña, porque no es muy largo. Es como dos páginas. Es agradable. Se pone ese lenguaje humano en el lenguaje legalista que no se entiende. Tiene toques de humor. No sé, a mí me gustan bastante los términos, como me ha quedado la verdad. Y si no se lo leen, pues es igual, ¿sabes? Es que es como búa. Pero sí, por mí, no te lo quieren leer, pues la patria. O sea, yo tampoco... Si no puedes hacer el esfuerzo de entender a dónde estás, qué es esto, qué puedes hacer o dejar de hacer, pues es igual. Pero el Facebook, ¿sabes? Tampoco... Y es completamente igual, ¿verdad? Yo ya facilitaría, pero bueno, si tienen el tema de que puede ceder a Sevilla o esa es la intención, siempre puede tratar de mejorar la visibilidad de qué es un servicio, de qué hay que implicar, qué es igual a lo que te hace. O bien, luego el tema, lo que tenemos desde Lorea es hacer una recomendación que cada red social desarrolle sus propios términos de servicio. Por lo tanto, nosotros estarán ahí a disposición. Si otra red social dice, pues mira, es exactamente lo mismo de espíritu que lo nuestro, lo puede coger. Pero bueno, si hay otra semilla más talivista que también tiene el derecho, ¿no? A decir, pues mira, aquí no se puede hacer pa, 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 pues... Pero sí queremos ya, como en un momento, cuando salgamos de ese barasmo y todo eso y este todo un poco más estable, ya empezar a contactar todas las semillas para que hagan sus propios términos. Y si no, tenemos que verlo también, pero por lo menos... Yo creo que es importante, o sea, los términos de cuál es la relación que vamos a tener aquí. Porque claro, yo soy una de las pocas que administra la red y cada vez que tengo un gilipollas publicando cosas contra los femeninazis, pues menos mal que tengo esos términos, aunque no estén aún con valor legal, porque no se ha mandado aún, pero los tengo enlazados en términos y les puedo escribir al femeninazi y decirle, tronco, aquí no se puede publicar contenido sexista. ¿No ha pasado mucho? No, no, mucho. O sea, ha habido como... Creo que ha habido solamente tres o cuatro casos. Hemos tenido un grupo pro pedofilia, que también les escribimos y dijimos como que no, ¿sabes? Porque también hay una cosa que no puedes usar para publicar contenidos que fomenten la opresión. Entonces yo considero que la pedofilia es una opresión de los adultos a los niños. Y como que no, el teléfono no lo entiendo, buen trabajo, lo que estáis haciendo, me la hago. Un imbécil que entró en todos los grupos feministas, a empezar a publicar mierda, la feminazi también, escribimos y educadamente, diciendo, oye, porque no aprovechas y aprendes un poco y tal, y si no quieren borrar tu rollo, pues te la dan. Entonces, ¡discriminación! ¡Esto es una red social libre! ¡A la mierda! ¡Caso! Sí. ¡Fajo! Y algún partido político que estaba spameando un montón por la wire, que también le escribí y le dijeron, no, aquí no puedes usar esto para spamear a tope por un partido político. Y cada vez entendiendo los términos, no hay problema, vaya, no. Y eso es lo único que ha pasado. Y luego spams es un mogollón, hay muchos spams de mierda que es borrando, borrando, borrando. ¿Hay plantillas creadas de los casos más típicos de habitantes que yo los termino de servicio para que tú solamente tengas que poner el nombre de gran, de gran, de gran, de gran, de gran... Para spamear hay un bajo desarrollo y una funcionalidad, es que antes cuando había un spammer tenía que borrar los contenidos que había creado el cabrón, de uno por uno, y era horrible. Y ahora ya ha hecho una funcionalidad que detectó el spammer, le meto spammer, lo guarda en una base de datos y borra todo lo que ha creado. Entonces es más rápido, pero en la oculta que me paso diez minutos al día mínimo guardando spams. Yo te lo voy a decir, por ejemplo, para esos casos de habitantes que habíamos tenido de servicio, de habitantes que habíamos tenido la vida más fácil... Pero lo que te digo, ha habido tres veces solamente, o sea, en los tres casos que os cuento, hemos tenido más casos así como chungos... Pero con la escalabilidad, si eso se descontrola en un momento dado, ahora es el momento quizá que no es un trabajo regulante... Pero eso, si se escala, va a pasar lo mismo que en cualquier red social, va a ser las denuncias de contenidos que van a hacer las otras habitantes, por ahí nos llegará, de hecho nos llega mucho rollo como... Hay un troll en nuestro grupo, oye, como en la nixtra, y es que hay dos, ¿sabes? Entonces alguna vez al inicio le dije, ¿dónde he estado? Pues tronco, pues échalo de tu grupo, no, tú está, yo no le voy a censurar ni tal, y entonces nos llegaba mucho mensaje a los habitantes... Echa hasta el habitante porque me ha dicho tal cosa, y no sé qué, y no sé, y bueno, y era como, no, tronco... Entonces lo pusimos en los términos, que la administración no iba a lidiar en este tipo de problemas, y que existía siempre la opción de no dejar a una persona entrar en un grupo, o sacarla de un grupo... Y eso que lo gestione en los grupos... Y... y creo que básicamente eso, entonces... Yo no sé, si ahora mismo estamos con el bloque de pasar un 1.8 para poder hacer todo ese tema, si en algún momento, a mí me gustaría tener un poco el apoyo de la gente para hacer, pues eso, traducciones, actualizar el manual, porque ahora con el manual está para el 1.7, cuando se va a pasar el 1.8, hay que actualizar un montón, necesitamos ayuda para hacer a newsletters, por ejemplo... Yo qué sé, de tipo de ayudas y de canales, en el cual la gente se pueda involucrar de manera un poco más light... Eso es, no, se me va a dar una tontería, por ejemplo, imagínate que hay un que se junta bien en el blogging para que se quiera involucrar en la administración de la AES, y que, por ejemplo, cuando me metan me dicen... Usted, ¿cuáles son sus habilidades? Pues yo sé programar en HTML, en PHP y en no sé cuánto. Usted puede traducir, yo sé traducir, de español al inglés, a no sé cuánto. Y entonces, una herramienta, porque imagínate que yo llego, yo te como voluntario, y ahora tú tienes que perder tiempo en ver qué habilidades sigo yo, qué se hace, qué no sé qué es, qué no sé cuánto... Entonces, si poner, si crear un pequeño piloto, donde yo puedo decir, yo quiero todo, yo quiero colaborar... En buena dar talleres, eres buena recaudando pasta... No, pues sí, pero a lo mejor tienes una habilidad... ¿Cuáles son tus superpoderes? Claro, pues sí, pues sí, ¿cuáles son tus superpoderes? O a lo mejor yo resulta que si traducir, pero a lo mejor no me sale a libros como le traducir para... ¿A lo voy a dar? Una colega mía muy buena, Juan Amador, hizo un rollo así para el hacknitting en un momento dado, un hacknitting español, que podría revisar el trabajo que hizo, y puede ser que podría ser una... Porque es que el tiempo, imagínate que llegamos todos nosotros, y estás tú, y los cinco queremos ocultarlo y vamos a hacer. Muy buena idea. Y tú tienes que perder el tiempo de preguntar, preguntar, el propio usuario, si no hay que involucrar, te dé el input de en qué tipo de habilidades siguen. Si la gente se registra, les llega el correo, nos mandamos al grupo X para enterarse, y ahí la primera pregunta, oye, si quieres involucrarte en la co-gestión, responde a este cuestionario. Y cuando lleguen los momentos que hace falta una tarea sobre eso, se manda un correo a esa gente... Hay que poner idea... ¡Piu! De todas las cosas. Sí, para saber qué hace falta hacer, ya sea, yo tengo idea de programar, pero ya se ha traducido, y luego terminado en inglés, pero pues así, en el World Tour, aquí es donde... Hay varios, o sea, el Working Group es el grupo de Lorea, hay miles de subgrupos, pero es lo que te digo, necesito como clarificar, hay el grupo de Babelfish, que es para los grupos de traducción, hay el grupo de ayuda, o sea, en plan, ya sé manejarme bien el M-1, pues la gente cuando hace preguntas ahí, que haya otra gente habitante, que les quiten de problemas... Lo que te digo, oye, que tú, después de responder el co-gestionario, un pequeño algoritmo que hay, que analice cuáles son tus habilidades y te diga, o sea, pues usted es posible que esté interesado en este grupo que te va a hacer lo tal, en este grupo que está haciendo tal y en este grupo que te está haciendo tal. Está muy bien eso. Eso es un atípico ahí en el de programación. Sí, está bueno, me gusta. El tema es eso, no sé cuándo vamos a conseguirlo, ya sabéis que nuestras temporalidades son muy lentas, entonces, si conseguimos pasar al 1.8 antes de septiembre, y yo en septiembre me quedo sin trabajo, pues puede ser que ya le dedique un poco de tiempo a eso, para poder crear esos mecanismos de involucrar más gente. Pero estoy muy contenta con este taller, porque es el primer taller en el cual se habla con la comunidad este tipo de cosas, ahora ya estáis más al tanto de cómo están las situaciones. Me hizo mucha gracia, porque una chica de Córdoba que vino aquí pensaba que en Lorea éramos 40 personas programando, y me dijo, tía, no hay ningún proyecto tecnopolítico que tenga 40 programadores, pero si fuéramos 40, Facebook ya no existía, ¿sabéis? Y dijo, ¿cuántos sois? Tan pocos, y pensaba que erais 40. Y yo, joder, tía. Pero tú también me tiraste, aunque tú creas que es como la araña, y te has preguntado de electro-mágica, que habrá gente que estuvo harta de todo, también con el diseño y todo, dentro de caballo y más programadores. Es que a mí me encantaría ser, mi sueño hubiera sido ser, ¿sabéis? Pues a ti total, y que no es poder, pero es que ni idea, es que soy burra, es como que mi cabeza a mí me ha costado pasar de la mañana, bueno, la primera máquina de escribir ya me costaría pasar de la mañana, pero bueno, yo fui como que el cerebro, ¿sabéis? Que yo te puedo ayudar por regresar, y ahora, como cuando me hiciste lo de, todo lo de fin, últimamente toda la información, todo lo que me habían mandado, ¿sabéis? El tipo de cosas de recabar información, enterarme de solitologías y otros horrores en las redes, pero... Bueno, ahora tenemos un, es lo que decía un becario, que está ahí en el curso de superlí de la UOC, que nos vino a buscar, y dijo, mira, como hace plan que pase el final de carrera, me podéis timbar el ruido, pues sí, de puta madre. Entonces, es la primera experiencia de este tipo, espero que salga bien. Que yo lo digo bien, pero lo que estoy viendo, lo más, lo más de mujeres, que también han hecho muchos fans de animales de estos, como que ha sido documentales de naturaleza, las mujeres son una mierda, nunca me van a tener mucho poder, ni ha sido documentales como el resto, y nosotros, los tipos de rabos no descobernar, no sigue así, ¿sabéis? Que digan que ir así, y claro, con todas las chicas de historia del arte, no sé cuánto, le están haciendo máster de sexualidad, de porno, o sea, tenemos que hacer una red de gente, que justamente cuando entre en el formulario, está sobre las clases informáticas, pues ya está sobre todo un taller por ahí, porque claro, yo no me puedo mover en tanto, puedo establecer esto. Y este taller que deja bastante claro, o sea, un documento que deja bastante claro cuál ha sido, o una pequeña historia de cómo ha sido el desarrollo de M-1, para darle confianza a los que se meten, ¿sabéis? Sí, eso lo tenemos. Una pequeña historia, y después, el roadmap este de, ahora mismo estamos en este punto, estamos implementando esto, estamos implementando lo otro, no sé cuál, no sé qué. Así es, ¿sabéis lo que digo? Es que nos gustaría que la primera newsletter fuera un poco eso. Por una parte, ya hemos escrito muchos artículos chulos documentando la historia, entonces, pillan trocitos ahí sintéticos y lo ponemos. La primera newsletter a mí me gustaría lanzarla después del 1.8, o sea, si el 1.8 lo tenemos en septiembre y se lanzan los términos, ya vení con la newsletter que explique eso, la historia, el tema de lo que se quiere. Es que yo creo que una persona que sepa de dónde se viene, en qué punto se está, cuáles son las líneas de trabajo, el roadmap, una persona que se haya leído eso, ya, me dice, costa de dos, tío, sabe dentro de dónde va, si no lo ves a mí me dice, tú, no, esto de dónde viene, a dónde va, cómo funciona y cómo no tiene conocimiento de cómo son los procesos de desarrollo interno, eso y qué, eso y también ese código, porque si no la persona no tiene la confianza para involucrarse, porque yo no me involucro en una cosa que no conozco. Está clarísimo. Y menos en internet. Claro. Pero que te involucras ante la asociación de vecinos y en el centro cívico, el internet. Claro, claro. Yo quería comentar en cuanto a estas ideas que a mí nos puede involucrar a la gente, aparte del tema de la actividad y el documento de la primera administración. Yo una cosa que he hecho, de falta que no haya diseñado software, yo estudio el usuario y yo el programa. Pero yo tengo una buena conceptualización y para diseñar la usabilidad y tal, 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 he hecho más fuentes cosas para empresas muy gordas y estos proyectos. Una cosa que yo he hecho muchísimo en falta es que, por ejemplo, tú fíjate, tú dices, no, eso está en The Service Service. Sí, pero la pregunta es, ¿es el texto el único medio que tenemos para que uno resone? No, es que lo que queremos hacer es un vídeo aplicando todo el tema. Claro, porque, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos funcionó de punto a la madre, nosotros desarrollamos una pequeña aplicacióncita, era para Telefónica, hicimos una aplicación para el informe de responsabilidad corporativa, creamos un mapa donde tú podías seleccionar un montón de indicadores de medio ambiente, de sociedad, de los cuantos filtrados por categorías, lo podías filtrar por países que te cupiese PDF, un montón de cosas. ¿Qué le ocurrió? La gente entraba y no sabía ni qué escondía de eso. ¿Vale? Entonces, una cosa en función del carajo, una cosa tan tonta que, hermano, llevo un día a hacer, que es, por ejemplo, un vídeo de un habitante, o sea, de un usuario que entra. Y entonces, y ahora, la manera de hacer esto es esto, y tú ves al tío con el ratón, yendo, abriendo, y esto se hace así, y esto se hace así. Hemos hecho bastante videotutoriales, el tema de la gente que nos ha acercado. Claro, pero es justo. Pero hay, hay bastante... Pero yo sí que te gustaría un vídeo como tres minutos normales. Claro, efectivamente. Como diciendo, ¡guau! Eso es increíble. Pero lo que a mí es un problema con que no explotan las cosas. Y el otro día, o sea, fui hasta entrar en la arte política y pensamiento, en la unía. Oye, que tenían los siete desacuerdos puestos ahí, los tomos dentro del... Y yo no lo sabía, en vez de decir, ¿sabes? Que quiero decir, entro a mil veces. Y es que, que hay tantas cosas. Y lo más importante que es que hay que ponerlo a bordo, verde y florecente, lo que sea. Pero, ¿sabes? Por el tutorial ahí, que de verdad que a nivel básico, y más adentro a lo que sea, y es que no, no ve nada. ¿Sabes? Se abruye. Hay que pensar en una estructura más muy sencilla para que la gente pueda acelerar sus contenidos de una manera fácil. Es que están ahí. Vale, pues hay que encontrar los mecanismos para que estén más accesibles. Sí, yo quisiera también que la página Network, la Home, hubiera un widget dedicado a hablar con la comunidad, en plan, se nos ha caído el servicio tres días, y un clic aquí para entender por qué, lo sentimos. O, mira, acabamos de publicar una nueva videotutorial, dale aquí, ¿sabes? Como, aparte de las otras cosas, del mensaje de correo y tal, como sí que en el Home. Y una pregunta, igual que, igual que, igual que, igual que es un, por ejemplo, si para Repoctor Box, porque tú lo que has hecho ha sido irte a todos los mensajes e ir copiando, pegando, copiando, pegando, copiando, pegando, ¿vale? Y un pequeño plugin para hacer Repoctor Box, también con una serie de categorías. Tengo un problema, ¿de qué? De no sé cuánto, de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué, y lo pones, y tú ya automáticamente, eso ya lo tienes filtrado. Sí, sí, es que es el sistema de tickets, pero como llevo los programadores, yendo a hablar tanto tiempo de hacer un sistema de tickets y de bounties, pues espero que lo hagan. Como el sistema de tickets y de bounties, yo, así como, hay que hacer un sistema de tickets. Pero eso para el bounties report, ¿no? Sí, el sistema de tickets es eso, es un report que manda ya directamente la información, lo guarda, escala si está en proceso, si se está solucionando o no, y lo tiene categorizado por grandes familias de bounties. Yo creo que, de la misma manera que el voluntario, yo creo que es importante implementar, para romperos el rollo de servicio, que la persona que está haciendo algo, que tengo un input, o sea, ahora digo, que se vea que está dando también... Sí, sí. En la agenda central, lo que no seas tú, paseándote con los niños, que eso es un coñazo, que sí, que tú lo haces ahora, pero dentro de dos años... Bueno, yo no lo hago. He abandonado ese tema. Bueno, aquí ya no sé, estamos a dos, parece que paremos, y es que ya me estáis poniendo muchas tareas. Si seguimos voy a demoronarme. Venga, pero cuidado. No, pero está muy guay. No sé si os ha gustado el tema, pero a mí me ha gustado mucho el swingback. Y bueno, que va a ser lento, ¿eh? ¿ok? No, 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 claro. No nos veamos en un mes diciendo de hoy. No, pero es una niña que viví, chiquita, me hace divertida. Yo no lo voy a consumir. Y después te me voy a hacer meravitos anamónicos, cosas de esas. ¿Los son los mismos? Sí, sí. Ah, bueno, es que normalmente en mi casa. Cuando me pasa es como el quijote. Me quiero bajar todos los libros, todos los libros, yo tengo todos los trabajos, también se llega al último de los últimos, y no dormí, no nada, eso no puede ser. Y bien, vamos. Y bien, vamos. Bien, vamos. Gracias.